Este viernes, en la 61ª Legislatura del Estado, se desarrolló una sesión cuyo único punto en el orden del día fue la discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de empréstito del Ejecutivo. Sin embargo, la iniciativa fue regresada a comisiones a petición del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, José Aro de la Torre. Luego de que se solicitara por parte del presidente de la mesa directiva, el priista Javier Torres Rodríguez, la aprobación del orden del día, Aro de la Torre solicitó que el dictamen en cuestión fuera regresado a las comisiones de origen para su revaloración. Ante esto, Torres Rodríguez puso a consideración de la Asamblea la solicitud, misma que fue aprobada con 15 votos a favor del bloque oficial, 11 en contra del opositor y dos abstenciones del Partido Verde Ecologista de México, por lo que el dictamen será regresado a las comisiones de vigilancia, presupuesto y cuenta pública para un análisis más profundo. Posteriormente, la diputada perredista Eugenia Flores Hernández solicitó el uso de la voz y manifestó su inconformidad ante el poco tiempo de anticipación con que fue emitida la convocatoria a la sesión. Los diputados Rafael Flores Mendoza y Cuotemo Calderón Galván coincidieron en que el proceder del PRI atiende a una maniobra legal ante el amparo que interpusieran este jueves un grupo de ciudadanos ante instancias federales, mismo que puede resultar en una suspensión del procedimiento de aprobación del empréstito. Aro de la Torre aseguró que la propuesta para regresar el dictamen a comisiones atiende a que debe analizarse a la par de la iniciativa del paquete económico para 2016. Asimismo, señaló que esto es una prueba de la voluntad de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.